mis amigos de youtube, espero que estén muy bien, que tengan un excelente día bendiciones para todos y pues aquí les voy a dejar con una nueva jugada amigos, si me escuchan un poco raro es porque está en mano de la garganta espero que me comprendan y pues aquí lo dejo con la jugada y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!